El alto consumo de carnes rojas y procesadas aumenta la probabilidad de desarrollar cáncer colorrectal, advirtió la investigadora en ciencias médicas del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública, Tania Aburto Soto. Informó que consumir 50 gramos diarios de carne procesada como salchichas, jamón o carne salada incrementa 18% el riesgo de cáncer, debido principalmente a las nitrosaminas, compuestos carcinogénicos que dañan las células del aparato digestivo. Las nitrosaminas se pueden formar tanto en carnes procesadas como en el cuerpo humano y se dan por la reacción entre las aminas, presente en las carnes, y los nitritos, que son a menudo añadidos a carnes procesadas para su conservación. Además, proporcionan el color rosado y sabor particular que los caracteriza. Las carnes procesadas contribuyen al desarrollo de padecimientos como aterosclerosis, resistencia a la insulina y problemas endoteliales, es decir, en las células que cubren los vasos sanguíneos. Se estima que 20% de los casos de cáncer colorrectal podrían evitarse con la eliminación del consumo de carne procesada. Las carnes rojas contienen niveles altos de hierro, zinc y aminoácidos de sulfuro, que son necesarios para el metabolismo. Contribuyen a la síntesis de proteínas y regulación de hormonas. No obstante, su consumo en exceso está asociado con enfermedades del corazón, diabetes e hígado graso. Asimismo, destacó la investigadora que sustituir las carnes rojas por carnes blancas como pescado y por luguminosas como frijoles, garbanzos y lentejas disminuye el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2. Tania Aburto Soto recomendó la alimentación saludable y sostenible compuesta con proteínas de origen vegetal con cereales como maíz, arroz, trigo, cebada y centenos, así como liguminosas, frijoles, habas, lentejas y garbanzos, en menor medida los lácteos y huevos. La combinación de estos alimentos proporciona los niveles de proteínas que el organismo necesita. Por último, se estima que podrían evitarse aproximadamente 9% de muertes en hombres y 8% en mujeres si el consumo de carne roja se redujera a menos de la mitad de la porción que actualmente consume una persona.